Buenas tardes, soy Luis Iván Cuende y hoy os voy a hablar de descubrir vuestra pasión. Primero, antes de presentarme incluso, me gustaría contaros por qué estoy hoy aquí dándoos una charla. Y hoy es porque descubrí mi pasión. Cuando tenía 12 años, de una forma muy fortuita, y la verdad es que estoy muy contento de que haya sido así, ya los 12 años haya descubierto mi pasión, pues de forma muy casual descubrí el software libre. Bueno, todos conocen el software libre, ¿no? Es evidente. Es algo que está en nuestras vidas continuamente, está en nuestros ordenadores, está en el router de nuestra casa, está en nuestros móviles, incluso si esto tiene software, pues posiblemente sea el software libre también. No está en el software, esto la verdad. ¿Me veis bien? ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, a los 12 años, pues descubrí un poco que me encantaba el software libre, descubrí que además podía modificarlo como quisiese, podía usarlo sin ningún tipo de restricciones, podía luego compartirlo. Entonces, cuando tienes 12 años, pues cuando haces algo y luego la gente de tu familia, aunque sean tus papás, que tus papás te van a decir que lo has hecho genial, que tu software funciona de maravilla, aunque sea una mierda. Pero cuando alguien utiliza algo que has hecho, pues te sientes muy bien. Y el software libre te permite hacer eso, y además sin ningún tipo de coste. Yo cuando tenía 12 años, no tenía dinero, es decir, bueno, sí, tenía 50 euros de propinas de mis padres, que iban dando 2 euros cada semana. Entonces, no podía permitirme ni siquiera comprarme una sola licencia de Windows, que ya no sé cuánto dinero es, pero yo qué sé, 100 dólares por lo menos. No podía ni siquiera permitirme ello, o comprarme un Mac, por ejemplo. No podía permitírmelo simplemente porque tenía 12 años y 50 euros. Y con 50 euros, pues prácticamente no vas a ningún sitio. Con 50 euros puedes comer una semana y poco más. 50 euros son unos 100 dólares, creo. La verdad es que 100 dólares de aquí, creo, de Estados Unidos son 70 y pico, creo. Entonces, a los 12 años descubrí lo que me gustaba y fue como un boom. Porque el colegio es muy aburrido, por lo menos en España es muy aburrido y yo me duermo bastante en clase. Y la verdad es que no me gusta demasiado, sé que hay clases que son interesantes, pero cuando tienes 12 años, y además eres muy friki, porque yo era muy friki, bueno, sigo siéndolo, pero, y no tienes prácticamente nada que hacer, pues te metes en tu habitación y te pones a aprender a programar. Acordarás así que sale de la cabeza de un niño de 12 años. Entonces aprendí a programar, me llevó un montón de meses. Simplemente instalar mi primer sistema operativo basado en Linux, que fue Fedora, me llevó una semana, y un montón de CDs que quedaron escritos, pero no servían para nada. Un montón de CDs muertos. Y no quemé un ordenador de milagro. Así que, bueno, en fin. Pero al final, después de un montón de días, conseguí instalar Fedora, el sistema operativo de software libre, que seguramente conoceréis. Entonces, yo empecé a trastear con ello, y como dije antes, el software libre es algo que te permite entrar a estas entrañas, y te permite, pues, explorar como quieras, o que tengas 12 años, no hay problema. El software libre no te evalúa. No sabe que tienes 12 años. Es software, entonces, puedes simplemente trabajar sobre ello, mejorarlo. Y después de unos cuantos meses, unos 5 meses, porque yo con 12 años, pues era muy torpe, muy torpe. Entonces, bueno, imaginaos para aprender a programar, ¿no? Con 12 años. Es complicado, y además de forma totalmente autodidacta. Menos mal que mi padre, pues, se dedica al negocio de la informática, y teníamos ordenadores en caras suficientes. Unos 5 ordenadores en casa, pues, ahora mismo tenemos. Entonces, si quemaba uno, no pasaba nada. Entonces, probé con el más antiguo de la casa, y empecé a trastear con ello, y aprendí a programar. Primero, cosas muy básicas, y luego ya, pues, cosas más complejas. Y a los 12 y medio, uy, sí tengo esto. Y a los 12 años, más o menos, y medio, casi 13, decidí comenzar el propio proyecto de software libre. No fue por cambiar el mundo, por ser un emprendedor, porque yo con 12 años no tenía ni idea de lo que era la palabra emprendedor. O sea, yo me enteré de lo que es un emprendedor a los 14 o a los 15. Cuando empecé fue porque me aburría en casa. O sea, estaba en la habitación y me aburría. Y, no sé, como hay gente que decide salir a jugar a fútbol, pues, yo decidí crear un estompeo activo de software libre, no sé. Entonces, creó una distribución Linux, que se llama Sturix, y al principio, pues, no tuve mucho éxito. Con 12 años, pues, o 13, cuando lo lancé la primera versión, pues, era básicamente un clon de Ubuntu, y no tenía muchas mejoras. Ubuntu es, para que no los conozcan, una distribución Linux más famosa de todas. Y, ya básicamente un clon de Ubuntu, claro, con 12, 13 años, tampoco me pidas demasiado más. Porque, claro, acababa de aprender a programar y tampoco sabía realmente ni cómo funcionaba el kernel. Simplemente estaba construyendo cosas encima de Ubuntu. Otra cosa positiva que te permite el software libre, es que, sin saber absolutamente nada del kernel, yo con 13 años hice una distribución Linux. ¿Por qué? Pues, porque hay una serie de capas. Es decir, tienes el kernel, tienes el hardware, yo no tocaba ni hardware ni kernel, o sea, yo no sabía cómo funcionaba una CPU. Pero lo bueno del software libre es que puedes mejorar la parte que quieras. Entonces, yo pensé, Linux, hace unos 4 años, la interfaz gráfica era penosa. O sea, era muy mala, muy mala. Entonces, me di cuenta de eso, me di cuenta de que mi madre no podría usar un ordenador con Linux, y decidí cambiarlo. Entonces, decidí cambiar solo esa pequeña parte, la interfaz gráfica, con la que interactuamos día a día, sin necesidad de aprender cómo funciona el kernel. Eso es bueno del software libre. Ahora mismo Asturix, pues, es uno de los sistemas operativos más innovadores del mundo. No porque lo diga yo, sino porque fuimos el primero del mundo, por ejemplo, en incorporar reconocimiento facial. Es una película mala americana de ciencia ficción. Pero ahora lo tenéis en vuestros móviles Android, los que tengáis Android, pues, podéis en vez de desbloquearlo, simplemente mirar a vuestro terminal y automáticamente se desbloquea con la cara, ¿no? Pues, eso lo incorporamos antes que Google. No sé si les demandaremos o algo. Yo, con 15 años, lanzamos la tercera versión de Asturix, que fue un poco la que estaba bien, la que tenía bastantes mejoras respecto a las anteriores, y la que incorporaba reconocimiento facial. Y eso fue como, boom, mira, reconocimiento facial. Mirarse la webcam y, además, había una cosa muy guay, que era como una animación verde que te pasaba por los ojos así y molaba mucho. Entonces, a la gente le encantaba y a la prensa, bueno, la prensa flipaba. Flipaba en colores. Y conseguimos unos 30.000 usuarios con esa versión. De todo el mundo. Porque, además, yo cuando empecé el proyecto, cuando empecé Asturix, lo empecé como a algo a nivel local. No sabéis que en España hay una serie de, lo llamamos comunidades autónomas. Son como unas regiones. Pues, hay algunas que tienen su propio sistema operativo, libre, para ahorrarse millones y millones de euros en licencias de Microsoft. Creo que aquí en Ecuador hacéis lo mismo en la administración. Y sois muy inteligentes, porque en España, de hecho, el nuevo gobierno lo está quitando por completo. Bueno, va Microsoft con el talón y soborna. Y ya está. Y no hay más historia. Entonces, yo con mis 12 años, quería que la administración pública de Asturias, que es mi región, incorporara a Asturis en sus ordenadores para ahorrarse millones de euros. Imaginaros la risa de los políticos. Mira, tengo 12 años. O sea, era como una cosa así, más o menos, con mucha máscara de crío que ahora. Y quería que mi comunidad autónoma, que solo somos un millón de personas, tampoco somos tanta gente, pues, usasen Asturis, que era algo que había creado hace unos meses, pues, imaginaros la risa, es que no conseguí ni hablar con nadie de la administración. Que bueno, jolín, por lo menos, para decirme, oye, muy bien hecho. No lo vamos a incorporar, pero muy bonito. Y ya está, ¿no? Tampoco. Bueno, pues, el tema es que me di cuenta de que hay que hacerlo internacional. De que hoy en día el sugar libre es algo, pues, que tú subes el código a un sitio y luego la gente lo empieza a descargar desde donde le da la gana. Y en mi caso fue desde Rusia, donde empezaron a usar mi sistema operativo. Entonces, yo con 13 años, viendo que había más descargas desde Rusia que desde mi comunidad autónoma. Y fue como, bueno, pues, nada. Nada, yo ya no soy asturiano, yo soy ruso ya. Y entonces, me abrí mucho más la mente y me di cuenta de que no tenía sentido hacer algo cerrado. Y empecé a entrar a la gente de fuera también, incluso a otros países que no eran España, al equipo. Y fue muy divertido, la verdad, pues, porque yo no tenía ni idea ni de qué era emprender ni de qué era manejar un equipo. Simplemente estaba, pues, todo el día y toda la noche con código y cosas raras y esas cosas de los sistemas operativos libres que parecen tan hippies. Y ahora mismo, pues, somos uno de los más innovadores a nivel mundial. Hemos lanzado la cuarta versión a principios de este año. Vamos a lanzar la quinta a principios del año que viene. En esta versión hemos remodelado toda la interfaz gráfica. Si tuviese mi portátil aquí, os lo enseñaría. Pero como ha habido problemas técnicos, pues, bueno, podéis ir asturis.com y verlo. Y no os voy a dar más el rellazo con el tema de Asturis. Y cómo emprendí, pues, sin darme cuenta ni siquiera de qué era emprender. No sabía lo que significaba emprender. Y bueno, el código, pues, muchos de vosotros también os pasa lo mismo con el código, ¿no? El código es como poesía. El código es arte. Y al final puedes construir un montón de cosas con ello. En realidad, el código no estás limitado a las barreras físicas del mundo. Sabéis que, por ejemplo, en la industria hay una serie de barreras físicas que nos limitan día a día para desarrollar nuevos productos. En el software no es así. En el software tú tienes un ordenador y dentro del ordenador puedes hacer lo que quieras. Si sabes programarlo, evidentemente. Entonces, también tuve suerte de que mi pasión sea el desarrollo del software y sea el software libre. Porque aparte de que el coste es cero, no hay límites prácticamente. Puedes desarrollar hasta donde tu imaginación te lleve. Y bueno, el código, pues, os pasará lo mismo a muchos de vosotros que os quedara hasta las 4 de la mañana despiertos todo el día con BIM o con Sublime o con lo que queréis para hacer código todo el día programando con el bocate y la Coca-Cola o lo que sea, o el Red Bull. Y entonces, claro, al principio mis padres pensaron que estaba un poco loco porque cuando descubres tu pasión tan rápido seguro que os pasaron muchos de vosotros que habéis descubierto vuestra pasión no tiene por qué ser tan jóvenes sino que la habéis descubierto de una forma muy repentina y habéis cambiado vuestra vida completamente gracias a ello. A mí el software libre me cambió la vida completamente. Yo antes era una persona muy introvertida, una persona religiosa, por ejemplo. O sea, no quiero decir que el software libre haga gente atea, ¿vale? No quiero decir eso. Simplemente es un dato. Ni quiero decir que el software libre haga gente social, ¿vale? Y el software libre me cambió completamente la vida. Empecé a ser una persona más o menos social más que nada porque lo necesitaba. Más que nada porque es que cuando te envían un email tienes que responderlo. No puedes decir, no, no, yo solo código. Yo no emails. Que ahora empieza a ser un rollazo de responder todos los emails, la verdad. Pero bueno. Y el tema es que no sé cuántos de vosotros sabéis que vuestra pasión es el código. Estamos en la área de desarrollo. Si podéis levantar la mano los que vuestra pasión es el código. Desarrollo de software. Guay. Y los que, no sé, los que vuestra pasión es algo distinto de desarrollo de software pero tenéis claro que es que es vuestra pasión. Puedes levantar la mano los que tenéis claro que es vuestra pasión pero no es el desarrollo de software. Vale. Pues muy bien. La verdad es que es importante saber cuál es vuestra pasión. Luego hablaré más de ello. Esto es un poco una introducción y luego me meteré con el tema de la importancia de la pasión en la vida de una persona. Que a mí me parece que es de lo más importante. Antes de empezar con el tema de la pasión directamente que hablas un poco de los obstáculos por los que pasé. Cuando empiezas muy joven todos son obstáculos. Todo no. Excepto la prensa que la prensa te quede editadora te saca un montón de titulares en plan mira, tiene 12 años. Guau. Vale. Pero hay un montón de obstáculos. Por ejemplo la lentitud. Tú cuando eres joven tiendes a moverte mucho más rápido tiendes a ser mucho más creativo precisamente eres más creativo porque no tienes ni idea de nada. Es decir cuando eres creativo es cuando creas con las nuevas desde cero que nadie ha visto antes ¿no? Y con 12 años pues prácticamente no has acabado yo no me he acabado ni la educación básica entonces no tenía ni idea de nada. Pero eso me fue positivo porque pude crear con las nuevas. Entonces los obstáculos pues la lentitud de asignaciones mayores que piensan tú tienes 12 años ¿qué estás haciendo aquí crío? O sea eres un crío eres un mocoso salte de mi habitación no me pidas que sea tu partner o que te ayude en algo o que te dé dinero que invierta en ti porque tienes 12 años 13, 14, 15 18 incluso ¿vale? Esto pasa a mucha gente en muchos sitios. El sistema educativo en España es otro problema muy grande. El sistema educativo en Ecuador no sé cómo es me han contado que es bastante parecido al de España pero bueno no me atrevo a juzgar tampoco el de España es pésimo es decir el sistema educativo allí crea personas pasivas el sistema educativo allí trata de tú memorizas cosas memorizas lo que hay en un libro y luego lo escribes en el examen y ya está es el sistema educativo y no hay más claro yo cuando empecé con mis proyectos en clase estaba pensando en cómo podía mejorar no sé qué parte de la interfaz para ahorrar a mis usuarios que den un clic de más no estaba pensando en lo que está diciendo el profesor entonces eso es un problema eso es un problema para mí ¿por qué? porque pues me es muy complicado aprobar incluso algunas materias ahora mismo ahora mismo voy a acabar el instituto dentro del colegio que diga dentro de unos meses tengo 16 años por fin voy a acabarlo pero es muy complicado y además como que te frena la creatividad el sistema educativo en España repito no sé cómo es aquí pero si es lo mismo por favor luchad por que esto cambie porque la creatividad de generaciones futuras y su felicidad depende de ello la sociedad en general es lo que comentaba antes la lentitud los prejuicios cuando eres joven eres como el bicho raro en el caso de España por los jóvenes lo que suelen hacer es irse de botellón los sábados y emborracharse y ala no sé exactamente por qué y ya está no se preocupan de crear o de mejorar el mundo o de hacer algo pues que les llene de otra forma que llene su vida de otra forma y luego la soledad también no sé si habéis estado antes en la charla de Dida Klee pero bueno también dijo bastantes cosas de las que he dicho y voy a decir la soledad es un problema muy grande para mí el mayor problema porque cuando tienes 12 años no tienes nadie que te apoye es decir la mayoría de gente que sabe del tema pues tiene igual 30 años y no digo que yo no pueda trabajar con gente de 30 años o sea lo hago día a día pero cuando tienes 12 años muy poca gente cree en ti entonces la soledad es un problema muy grande y yo hasta que tuve los 14 o sea hasta que tuve dos años completamente solo en el proyecto pues estaba estaba solo y nadie quería trabajar conmigo y nadie me conocía dos años de soledad son mucho sobre todo en un proyecto tan grande como el que es Asturix que intenta ser un sistema operativo que es algo muy complicado tienes que competir contra Microsoft incluso contra otras distribuciones Linux contra Mac cosas así y es muy complicado bueno presente el futuro y luego voy a pasar a la parte de la pasión que es entretenida simplemente estoy haciendo esto para que sepáis quién soy y por qué os estoy dando una charla aquí para que no pensáis que a veces esté dándonos una charla aquí bueno Asturix ahora sigue creciendo como es un proyecto de software libre en serio los proyectos de software libre crecen muy fácilmente al principio es complicado formar una comunidad pero una vez que la formas crecen exponencialmente sigue creciendo vamos a lanzar la quinta versión en unos meses y además hemos comenzado un proyecto que se llama Asturix Incubator que es una incubadora para proyectos de software libre de jóvenes de 12 a 18 años con todos los problemas que yo tuve pues quiero ayudar a estos jóvenes a que puedan conseguir lanzar los proyectos de forma mucho más sencilla sin pasar por todas las trabas que pasé yo que creo que son demasiadas para una persona de 12 años y con 12 años te derrumba psicológicamente de forma muy fácil de momento estamos todavía trabajando en la incubadora pero tenemos tres proyectos muy interesantes incluso competidores como no sé si conocéis Chrome OS es un sistema operativo hecho por Google que básicamente es una mega web a pantalla completa pero está muy chulo pues tenemos un joven de 15 años que es de Cataluña que está compitiendo contra el sistema operativo y está desarrollando una alternativa a la de Google cuando somos jóvenes no tenemos miedo no tenemos miedo de nada y no tenemos miedo de crear cosas como un sistema operativo o como un competidor o un producto de Google yo ahora mismo con 17 casi cumplo unos días de 17 vamos yo ahora mismo no lanzaría no sé un competidor contra un producto de Google o si tuviese si no hubiese lanzado Asturis no lo lanzaría ahora ¿por qué? porque ya sé que me sería mucho más complicado que posiblemente no funcionaría y fracasaría ah y os estoy contando los proyectos exitosos que son solo dos bueno uno exitoso que es Asturis más o menos y otro que es Hola Labs que luego os voy a comentar en ello con profundidad que todavía no es exitoso pero yo creo que lo será y estamos en el buen camino pero porque en el proyecto exitoso hay muchos que no lo son es decir la cantidad de cosas que bueno vosotros sabéis los que desarrolláis software la cantidad de cosas que se quedan en nuestra carpeta personal que no subimos a internet y que llevan un montón de tiempo a hacer esos pequeños proyectos de fin de semana que luego no son de fin de semana sino que son de meses así que son de meses vale y este tipo de cosas que siempre fracasan es decir el estado natural de un proyecto es fracasado es como el estado natural de una startup el 70% de startups fracasan es decir que bueno lo dice todo el mundo el fracaso existe y no hay que tenerle miedo tampoco hay que sobrevalorarlo tampoco hay que ir a fracasar tienes que ir a triunfar tienes que decir esto va a salir bien no espero que esto salga bien tienes que decir esto va a salir bien imperativo bueno hola labs les voy a comentar ahora de esto esa empresa que que lancé hace unos meses con mi socio Alberto Elías tiene 17 años ya bueno hablo como si fuese viejo madre mía yo los voy a cumplir todos unos días también y bueno pues también es otra persona muy joven y un emprendedor y lo que estamos haciendo es revolucionar básicamente el tema de la interacción con internet estamos creando un escritorio bueno sabéis que los escritorios llevan desactualizados desde hace 20 años es decir son algo donde dejas tus archivos haces los directos a aplicaciones y ya está estamos cambiándolo de forma que tengas todas tus aplicaciones y servicios online en el escritorio organizado en una cómoda gris donde tengas columnas y puedas meter ahí tu post-it tus calculadoras tu facebook twitter pero no son hacer los directos son la aplicación en sí y además los desarrolladores pueden crear aplicaciones para la plataforma usando tecnologías completamente abiertas que son las tecnologías web por lo tanto es un poco la línea del software libre la cultura libre que estamos trabajando ahora mismo hago lo que me gusta cuando me han hecho un par de entrevistas hoy y me han preguntado ¿cómo me veo dentro de 10 años? y es una pregunta que personalmente me parece interesante pero en mi caso es como bueno vale pues no voy a seguir haciendo lo que hago y ya está es decir cuando haces lo que te gusta lo comentaba antes Didaclib puedes estar trabajando 15 horas seguidas y no es trabajo cuando cuando el trabajo es lo que te gusta ya no es trabajo ya es otra cosa ya es tu vida ya son tus metas es la huella que quieras dejar en el mundo pero no es trabajo en sí que quieras jubilarte o que quieras dejar la oficina cuanto antes sino que es algo que te inspira y que quieres hacer y ahora bueno pues transmito más experiencias a mis jóvenes a jóvenes o no tan jóvenes bueno no sé vosotros ¿cuántos sois mayores de 25 años? levantad la mano vale tiene que haber dicho los que sois menores para que levantéis orgullosos todos la mano y no al revés perdonadme pero la edad no es un problema en serio yo tengo 16 años pero si tuviese 30 haría lo mismo y simplemente he tenido suerte de descubrir mi pasión muy temprano y ya está es decir ha sido mucha parte suerte y no hay nada más pero con 30 años haría lo mismo así que tampoco tengáis vergüenza de tener yo que sé 30 años 26 años al final la juventud es parte de lo que hay dentro de la cabeza y de cómo piensas y no la parte intrínsecamente biológica bueno entonces vamos a pasar a la parte a la parte interesante muchas veces me preguntan cómo he llegado hasta teniendo 16 años haber conseguido todo esto reunirme con personas muy importantes pues yo que sé Martin Barsarsky que es el fundador de Phone de Yastel Tariq Green creador de Netvibes Yole Cloud Yomado Hall CEO de Linux International que por cierto está ahí es una persona muy cercana y podéis hablar con él cuando queráis o sea es la típica persona que no habla español así que no me está entendiendo pero podéis hablar con él cuando queráis pues al final yo creo que son tres palabras lo que te impulsa a conseguir tus metas lo que te impulsa yo no creo que haya tenido éxito para mí el éxito no es tener usuarios mira un montón de usuarios ni mejor estado operativo de no sé qué mejor plataforma de no sé cuánto el éxito es algo mucho más a largo plazo en mi opinión al menos hay pequeños éxitos pero no debes dejarte llevar por ellos es decir no hay que caer en la trampa de la prepotencia de mira salgo en medio soy famoso no es decir dentro de 100 años probablemente nadie oiga hablar de ti así que tampoco es algo demasiado es como el dinero de que te sirve tener un montón de billones hay gente que es billonaria y tampoco entiendo por qué son billonarios la verdad tienen gente que no tiene que comer pero bueno en fin estas son otras conversaciones que es para otro otro momento es trabajo dedicación y pasión el trabajo como he dicho antes si haces lo que amas no es trabajo es tu vida en sí la dedicación es simplemente echarle horas a mí me dicen muchas veces sac que esto eres será súper dotado yo digo no le echo horas o sea es que probablemente sea bastante más corto mentalmente que muchas personas que hay aquí pero el hecho es que pues le echo horas y le dedico un montón de horas porque es algo que me gusta y trabajo en ello día y noche me quedo hasta las 4 de la mañana a veces programando que bueno seguro que os pasará a muchos en fin cosas de programadores somos muy frikis y ya está es decir dedicación dedicarle un montón de horas cuantas más horas las horas a ver no confundir horas con conseguir metas a veces es que dormir para ser más productivo el día siguiente eso es algo que debería aplicarme la verdad y la pasión es el punto principal que es lo que voy a hablar en el resto de la charla yo veo la pasión tu pasión muy unida al propósito de tu vida hay un momento en tu vida en el que yo creo que tienes que marcarte un propósito personal quieres decir yo antes de morir quiero haber hecho esto yo creo que como comentaba antes hay que intentar dejar la mayor huella en el mundo posible si puede ser positiva si puede ser negativa mejor no dejarla y dejar el mundo mejor de lo que lo hemos recibido para que nuestros hijos nietos de más generaciones puedan disfrutarlo esto no significa que nosotros no debamos disfrutar del mundo tal como es significa simplemente que debemos trabajar trabajar para mí es disfrutar que debemos disfrutar mejorando el mundo y que el propósito de nuestra vida debe ser algo que lo mejore que mejore el planeta en el que vivimos que mejore incluso nuestro entorno nuestra ciudad que mejore la vida de nuestra novia lo que sea pero que mejore algo vale entonces yo creo que debemos marcarnos claramente cuál es nuestra pasión y cuál es nuestro propósito en la vida ¿cuántos no conocéis? vale es que debería preguntar al revés pero no ¿cuántos no conocéis cuál es vuestra pasión claramente? ¿cuántos no la conocéis? y no tengáis vergüenza o sea no pasa nada vale no pasa nada pues luego tengo una serie de recomendaciones que pueden ayudaros a no haberse probado porque yo tuve mucha suerte y fue en plan mira un ordenador en casa software libre como mola pero tengo una serie de recomendaciones que he leído y que seguramente puedan funcionar para descubrir la pasión al final la pasión pues es lo que te ayuda a levantarte día a día así que conocerla es muy importante vale aquí están lo que comentaba los tips para conocerla ¿qué te gustaba hacer de joven? si te gusta jugar al fútbol pues igual puedes ser jugador de fútbol y si no te si no físicamente estás cualificado para serlo pues seguro que te gustaba hacer un montón más cosas de joven yo cuando era joven me gustaba mucho jugar a a Lego no sé si no sé cómo lo decís Lego ¿lo conocéis no? vale ok es que tengo algunos problemas con las palabras en castellano y en tal y demás entonces me encantaba yo era muy friki entonces jugaba un montón con eso unía muchas piezas hacía cosas en plan bolis hechos de Lego y luego las llevaba a clase y mis compañeros me miraban en plan ¿qué haces en casa? pero pero afortunadamente pues era algo que me gustaba y que luego descubrí que al final es todo construir ¿no? cuando el Lego es construir lo que hago es construir es decir que cuando cuando eres joven además eres mucho más natural porque cuando tienes 5 años solamente no piensas en el dinero ni en la fama ni en cosas así sino que cuando tienes 5 años simplemente haces lo que te gusta y ya está de forma un poco egoísta a veces pero cuando tienes 5 años sabes muy bien cuál es tu pasión el problema es que luego muchas veces el sistema educativo nos impide verla claramente pero los que no tenéis claro cuál es vuestra pasión hacer una retrospectiva cuando erais jóvenes ¿qué os gustaba hacer? y seguramente no sea eso exactamente es decir yo pues mi pasión ahora mismo yo no me dedicaría a trabajar para Lego pero en un sentido sí que es igual sí que es todo construir tanto Lego como software es decir que tampoco penséis que me gustaba jugar a fútbol pues fogoísta claramente quizás os gusta hacer deporte en general o cosas así o simplemente tener salud y os dedicáis a abrir un centro de salud en vuestra ciudad o cosas así una lista de las personas que admiras yo personalmente no tengo ídolos claros es decir no digo quiero ser esta persona porque creo que cada persona tiene una vida distinta cada uno de los que estamos aquí tenemos una mente distinta nuestras neuronas son distintas aunque entre 7 millones de personas encontremos un montón de personas que se parezcan a nosotros y que compartan con nosotros un montón de cosas pero cada persona aquí es distinta no puedes decir como ocurre mucho ahora en yo que sé Silicon Valley quiero ser Mark Zuckerberg y te pones una sudadera y empiezas a decir cosas malas o HTML5 y eres Mark Zuckerberg pues no vale más que nada porque no eres feliz siendo otra persona o intentando serlo además nunca vas a conseguir ser otra persona por lo que comentaba antes porque cada uno tenemos nuestras neuronas y pensamos de una forma distinta y nuestras neuronas están conectadas de forma completamente distinta una persona de la otra así que personas que admiráis no ídolos pero personas que admiráis no sé caso de ídolo que está mal Justin Bieber vale Justin Bieber no bueno si lo admiráis si lo viven que canta o cosas así o su completa discografía pues bueno podéis intentar pareceros a él pero no penséis en ídolos en plan como hacen todas las fans de Justin Bieber si hay alguna fan aquí de Justin Bieber por favor perdóname pero como hacen que se asoman un edificio y prácticamente invaden el edificio como si son unos zombies de alguna peli mala bueno en fin si hay alguna fan de Justin Bieber lo siento en serio lo siento Justin Bieber bueno Lady Gaga no que Lady Gaga me gusta su música no voy a criticarla haz lo que te gusta y es que ya está y aunque aparentemente no sea un negocio yo cuando comencé a Asturis no sabía lo que era emprendimiento no sabía que era un modelo de negocio o sea que cuando comencé a Asturis lo hice lo loco tenía 12 años y no tenía ni idea de lo que quería hacer prácticamente ni siquiera sabía para qué lo estaba haciendo no sabía qué personas lo usarían después simplemente fue pues me aburro en casa y hago algo que me gusta simplemente hacer lo que os gusta sin pensar primero en el negocio porque el negocio acaba apareciendo pues no sé es que hay un montón de de cosas que piensas cómo puede dar esto dinero y da dinero al final todo puede dar dinero y puede servir de ello simplemente necesitas que te guste lo suficiente como para atreverte a lanzarlo fijaros en Facebook ¿cuál es el modelo de negocio de Facebook? anuncios vale no lo tienen claro ni siquiera es una compañía que vale billones ¿modo de negocio de Instagram? cri 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 no hay modelo de negocio vale no digo que creéis Instagram no digo eso eso está relativamente mal porque eso ocurre una vez en 100 años lo que digo es que el modelo de negocio y el dinero al final pues acabarán viniendo o pase lo que pase tampoco es algo de lo que preocuparos porque además vivir con poco tampoco es es decir con que con que se pueda comer tengas un ordenador tengas un editor de código conexión a internet hamburguesas y Coca-Cola ya puedes ser feliz bueno y una cancha de baloncesto o de fútbol que que hace el deporte también que si no bueno y una novia que también viene bien a veces y vida social y este tipo de cosas disfrutar al final disfrutar disfrutar de lo que te gusta y acabará saliendo algo puede tardar más o menos tiempo puedes hacer un montón de de iteraciones puedes iterar mucho entre distintos proyectos yo cuando era cuando comencé Asturis antes de comenzar Asturis había hecho otro montón de cosas gigantescas que no que no había ni siquiera subido a internet porque me parecía bueno porque estaban todas incompletas es decir un fin de semana apetecía hacer un proyecto empezaba a hacer código lo dejaba a medias empezaba a hacer código otra vez y supongo que pasa mucho a los programadores también aquí que a veces el momento más ilusionante es cuando haces la primera línea de código y no luego cuando tienes que arreglar todos los errores del código que arreglas uno y surgen dos y bueno en fin en fin código la pasión se hace levantarte cada mañana si no bueno es que te puedes quedar en la cama y te puedes morir ahí si no tienes una pasión clara y si no tienes tu pasión clara a ver todos tenemos nuestra pasión lo distinto es que sepamos cuál es que seamos conscientes de ella porque si no todo el mundo estaría aquí algo zombie sin saber lo que le gusta en la vida vale es decir es distinto saber cuál es tu pasión tener conciencia de ella que estás disfrutando la día a día todas las personas tenemos pasiones y estamos disfrutando las día a día pero quizás no somos conscientes de ella de esas pasiones que tenemos por lo tanto es distinto no hay que confundir una cosa con la otra yo conozco mi pasión tuve bastante suerte de conocer a tan joven y también de ser rebelde sobre todo con el sistema educativo que eso me permitió dedicarle un montón de tiempo a mi pasión y a lo que me gusta si no seguiría ahora mismo sin saber qué hacer muy bien con mi vida como hacen muchos jóvenes en España en España hay gente que se queda hasta los 30 y pico años en casa de sus padres y tenemos un paro muy elevado tenemos un paro juvenil del 53% y eso es precisamente porque la gente no conoce realmente cuál es su pasión es precisamente que bueno es un gran problema y en España no solo es un problema para la felicidad de las personas sino que en España por ejemplo es un problema económico porque el 50% o sea uno de cada dos jóvenes en España no trabajan entonces claro los que trabajamos tenemos que pagar un montón de cosas por ellos me parece bien a cierto punto pero no me parece bien cuando es el 50% y cuando están yéndose de botellón todos los fines de semana emborracharse con el dinero de los demás bueno esos son temas políticos también que en fin me merece mucho la pena tocar ¿conoces tu pasión? si la conoces os invito a explotarla mucho más a dedicarle mucho más tiempo a disfrutarla también no todo es estar hasta las 4 de la mañana con ojeras arreglando errores del código sino que también hay momentos muy felices la mayoría de momentos de hecho son felices así que los que conocéis vuestra pasión por favor disfrutad de ella es vuestro bien más preciado en la vida compartirlo con vuestra familia con vuestros amigos con vuestras novias si no pienso que estéis locos compartirlo con todas las personas que podáis y Campus Party es un lugar genial para compartir este tipo de cosas así que aquí tenéis 2.500 personas a las que podéis decir esta es mi pasión igual conocéis otras 100 personas que también tienen la misma pasión y podéis crear vínculos de amistad muy importantes con ellas que surjan muchas sinergias así que os invito a hacer mucho networking y los que no conocéis vuestra pasión pues os invito a encontrar no a encontrarla porque ya en realidad ya la estáis disfrutando aunque no lo sepáis la estáis disfrutando eso digo yo pero a ponerle nombre a decir mi pasión es esto puede llevaros tiempo pero simplemente hacer lo que os gusta a ver tampoco hacer lo que os dé más disfrute inmediato en plan pues yo que sé sexo y drogas todo el día no sé vamos a diferenciar vale vamos a diferenciar entre una cosa y la otra vamos a diferenciar entre entre disfrutar y como se llame el otro vale bueno hay que mantener un equilibrio evidentemente una frase que me encanta de la verdad que no encontré de quien es pero recuerdo que mira esto lo aprendí en el colegio fíjate muy interesante una de las pocas cosas de literatura de un no sé si era un poeta un escritor español o algo así que puso en su lápida hice lo mejor que pude no exactamente esas palabras pero algo en plan yo hice lo mejor que pude o como si en castellano antiguo esta frase me encanta porque piensa que solo tenemos una vida y tenemos que aprovechar cada día cada minuto es decir ahora mismo aunque penséis que os estoy aburriendo con tostones de pasiones y demás pues tenéis que pensar que tenéis que vivir vuestra vida que cada segundo que para es completamente irreemplazable que este segundo que acaba de pasar hace tres segundos ya no va a volver a repetirse nunca más y tenéis que pensarlo y vivir cada día como si fuese el último repito no os digo estar hasta las cinco de la mañana programando porque vuestra salud puede tener problemas y podéis vivir menos días pero pero sí disfrutar de ella todo lo que podáis y solo tenemos una vida bueno no sé si luego habrá resurrección o algo de eso estaría guay la verdad pero en fin os invito a disfrutarla a disfrutar de Campus Party que para mí yo creo que yo llevo siendo campusero desde los 14 años y os aseguro que no podéis estar haciendo nada mejor ahora mismo para disfrutar vuestra vida que estar aquí con un montón de personas y comparten vuestras inquietudes así que muchas gracias y si tenéis algunas preguntas pues preguntas comentarios o lo que sea muchas gracias me han dicho que hay una aplicación para hacer preguntas pero o sea no sé yo creo que es mejor levantar la mano y hacer la pregunta o la sugerencia o lo que sea vuestro punto de vista o decirme oye Luis estás equivocado en esto o en lo otro o lo que queráis como veis para los que sois más técnicos ah sí bueno voy a hacer un inciso para los que sois más técnicos mañana a las dos es mi charla sobre desarrollo de sistemas operativos no es solo de bajo nivel sino que también es de alto nivel interfaces gráficas desarrollo web dentro de sistemas operativos así que bueno las dos podéis es en este mismo stage y os daré un poco el rollo sobre lo que es desarrollar en sistemas operativos y luego también en la mañana para los que estéis en un es un programa de emprendimiento a las 11 le doy una charla en la sala VIP que es para no sé es como para un grupo de personas no estoy demasiado informado la verdad un grupo de emprendedores que hay aquí dentro de bueno si alguno de vosotros es de ese grupo pues os animo también a ir a verla hay una pregunta aquí ¿con qué lenguaje de programación comenzó? pues bueno tengo que hacer tengo que contar una anécdota porque cuando empecé usaba una especie de de editor de diagramas de forma que tenía los elementos de la interfaz gráfica los arrastraba a la ventana y se mostraban los elementos de interfaz gráfica y para mí eso era wow mira sale algo en la pantalla el problema es que yo no sabía qué hacer cuando hacía clic a un botón para que se hiciese algo es decir estaba ahí el botón pero estaba tonto no hacía nada me llevo meses darme cuenta de qué es lo que se hace con código fijaros que estúpido de verdad bueno me llevo unos cinco meses darme cuenta de eso y empecé a programar en C++ a lo bestia porque tampoco sabía no tenía ni idea entonces empecé con lo primero que pillé la verdad si pudiese volver a empezar empezaría con Javascript que es mucho más sencillo y ahora pues está en todas partes Javascript está yo que sé en este ordenador en vuestro móvil en todas partes en la web en el backend con Nodes entonces bueno C++ Javascript ahora mismo también programo Python programo SLScripting C también o sea C sin sin plus plus y programo también otra serie de yo que sé cosas en plan bueno manejo más datos no relacionales que también nos recomiendo mirarlas no son como MySQL son en plan MongoDB y demás y también SLS Ruby bueno los programadores sabemos leer muchos lenguajes no sé cuántos sabremos hablar pero pero leer sabemos ver muchos ¿alguna pregunta? sugerencia? comentario lo que sea el correo ¿cómo? ah sí es mi arroba luisivan.net me he olvidado las tarjetas de la empresa en el hotel así que bueno si me fijáis mañana pues os daré alguna pero ese es mi correo ese es mi twitter también también estoy idéntica para los más frikis así que bueno podéis contactarme con lo que queráis y os invito a venir mañana a mi a mi charla a las dos sobre desarrollo de estados operativos y desarrollo de programación en general si tenéis curiosidad sobre el tema ¿en qué lenguaje es lo que vas a dar mañana? pues mañana voy a dar un poco de todo es decir voy a dar desde C C++ que es desarrollo más bien de cosas muy de interfaz gráfica pero de muy bajo nivel como puede ser una bandeja del sistema hasta cosas de muy alto nivel como Javascript tecnologías web porque de hecho el escritorio de Asturis aunque parezca mentira está desarrollado solo con tecnologías web bueno hay una pequeña parte que es C, C++ etcétera eso es inevitable pero la mayoría sí que son tecnologías web así que voy a dar desde el más bajo nivel C, C++ hasta el más alto nivel que es Javascript HTML y CSS ¿no más? bueno pues nada podéis contactarme a ¿sí? bueno yo quisiera saber si es que tus padres te decían estudia dedícate a hacer algo ¿y tú qué les decías? al principio mis padres pensaban estar un poco chifrado y me decían ¿qué haces tú en el ordenador tantas horas? porque bueno es normal los padres se preocupan por ti es lo que hacen siempre así que pero bueno luego después de que pararon unos meses se dieron cuenta de que lo que estaba haciendo no era malo sino que era algo bastante bueno y que estaba ayudando a otra gente de todos los lugares del planeta y que en fin está haciendo algo positivo y ahora me apoyan completamente me apoyan en todo lo que pueden y se lo agradezco un montón porque la verdad que es indispensable y bueno también lo comentó antes Didacli yo he tenido la suerte que tengo unos padres que son bastante abiertos de mente pero pero conozco amigos que sus padres pues bueno en fin no les dejarían hacer ni la mitad de lo que estoy haciendo yo así que como decía Didacli antes al final si tienes algo de éxito y se lo demuestran a tus padres van a acabar creyendo en ti si no han creído en ti antes que sería lo mejor ¿no? y lo de la universidad pues a ver yo lo estoy aplicando Stanford, MIT y Berkeley que no sé si entraré porque son muy bueno ya sabéis son las mejores del mundo y es complicado entrar y si no entro he dicho a mis padres que no voy a estudiar entonces bueno se lo toman relativamente bien a mí me dan libertad para hacer lo que quiera es decir ha llegado un momento en el que yo creo que los padres tienen que decir oye tú eres una persona madura puedes hacer lo que quieras con tu vida porque al final es tu vida no es de tus padres desde el primer momento bueno cuando tengas 5 años te pueden decir eso porque te vuelves loco pero ahora mismo tengo libertad total para hacer lo que quieres eso lo agradezco un montón bueno pues nada muchas gracias y bueno estaré por aquí todo el tiempo en el stand aquí de innovación o sea que podéis ir ahí podemos conversar sobre cosas frikis o no frikis o lo que queráis muchas gracias